MedSoul Descanso Centra tu atención en tus labios Percibe la sensación de tus labios y el espacio que ocupan en donde estás Siente tus mandíbulas y atiende al espacio que ocupan Sé consciente de tus mejillas Observa el espacio que ocupan tus mejillas Céntrate en tu nariz y nota el espacio que ocupa tu nariz Ahora los ojos Nota la cantidad de espacio que abarcan tus ojos Observa ahora desde tu frente hasta las sienes Siente el espacio que ocupan donde te encuentras Ahora observa todo el espacio que ocupa tu cara Céntrate en tus oídos y la cantidad de espacio que ocupan Siente el espacio que ocupa toda tu cabeza Percibe el espacio que ocupa toda la parte superior del torso Observando tu pecho Las costillas El corazón Los pulmones La espalda Los hombros Ahora Nota el espacio que ocupan tus brazos Hasta los codos Y los antebrazos Tus muñecas Y manos Nota el peso de tus extremidades Céntrate en el espacio que ocupa tu abdomen y los costados Las costados Las costillas Las costillas Y la parte inferior de la espalda y la columna Siente ahora El espacio que ocupan tus glúteos Bajando por las ingles Hasta los muslos Sigue bajando por tus rodillas Las espinillas Las pantorrillas o gemelos Y finalmente tus tobillos Los pies Y los dedos Ahora advierte la sensación de tu cuerpo Y todo el espacio que hay alrededor de él Y todo el espacio que hay alrededor de él Observa el espacio que ocupa la habitación en la que te encuentras Lleva esa atención paulatinamente al espacio que ocupa la casa o edificio donde te encuentras Tu calle Tu ciudad Tu país El continente Y el mundo entero El mundo entero Inhala profundamente por la nariz. Y exhala lentamente por la boca. Repite esto varias veces, encontrando tu propio ritmo de respiración. Concéntrate en tu respiración hasta situarte en el presente. Música 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 Intenta sentir la energía que fluye en ti, símbolo del amor universal que habita en todos. Música Cuando sintonices con esa divinidad, te responderá y fluirá con y a través de ti. Música Concéntrate en esa sensación de bienestar, de paz, de amor. Música 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 Sumergido en la nada, vamos a contactar con este poder. Música Música Admite quién has sido hasta este momento. Música 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 Piensa en aquello que quieres cambiar de ti. Ahora, exprésate así. Conciencia universal. He estado siendo de esta manera hasta hoy y de verdad, de verdad, quiero cambiar este limitado estado del ser. Declara. Es tiempo de liberar el cuerpo de mi mente, de cerrar el ciclo de aparentar ser lo que no soy, para empezar a ser quien soy realmente y liberar mi energía. Libero a mi cuerpo de los estados emocionales habituales que me mantienen atado a lugares, personas y al pasado. Di la emoción que deseas cambiar en voz alta, ahora. Entrega este estado del ser a la conciencia universal y pídele que lo resuelva del modo más adecuado para ti. Dile, mente infinita, te entrego esta emoción y resuélvela con tu sabiduría para mi mayor bienestar y el de todos los que me rodean. Ahora, concéntrate en la sensación y en la gratitud que te produce saber que este poder se lleva a esta emoción que has memorizado en ti y la trasciende. Dile, mente infinita, te entrego esta emoción y resuélvela con tu sabiduría para ti. ¿Cuál es la mejor expresión de ti que puedes ser? ¿En cómo actuarías si fueras esa gran persona? ¿En cómo vivirías siendo esa clase de persona? ¿Cómo amarías? ¿Qué sensaciones te produciría ser así? ¿Qué sensaciones te produciría ser así? ¿Qué sensaciones te produciría ser así? Gracias por ver el video. Permite que la energía, la sensación de estos pensamientos tan poderosos se mueva a través de ti y se convierta en la experiencia que deseas vivir. Siéntelo intensamente. Tu yo futuro ya existe en este momento. La experiencia interior se convierta en un estado de ánimo, después en un temperamento y por último en una personalidad nueva. ¡Gracias! Siente tanto agradecimiento por ser este nuevo tú para que tu cuerpo cambie antes de que esta situación se materialice y acepta que tú ya eres este nuevo yo ideal que deseas. Conviértete en él. Siéntete libre, ilimitado, maravilloso, alegre, agradecido, realizado, profundamente emocionado, empoderado. Memoriza estos sentimientos y recuerda, este en verdad eres tú. Quiero que te veas y te sientas haciendo cosas nuevas en tu nueva vida. ¿Cómo eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo sientes? ¿Cómo vistes? ¿Cómo te mueves? ¿Qué sitio sueles frecuentar? ¿Qué comes? ¿Qué compañía tienes? ¿En dónde vives? ¿Cómo es tu casa, tu coche, tu lugar de trabajo, tu ciudad, el clima. Crea todas las situaciones posibles y siéntete poderoso, inspirado, ilimitado, lleno de gratitud, de amor por ti y por la vida. Siente este nuevo estado del ser. ¿Qué pasa, tu coche, 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 tu Es momento de relajarte y de sumergirte en esa vida nueva que es tuya por derecho. Quédate aquí, viviendo y sintiendo estas nuevas sensaciones y suéltalas al campo cuántico. Gracias por ver el video. 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 Bienvenido. Gracias por ver el video. Gracias. 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 , , , , , ,